¿Qué vamos a hacer? Pega aquí, pega aquí. ¿Vale? Vamos a poner números. Un, dos y tres. Yo voy a subir ahí arriba a hacer rulo. Y cuando voy a subir arriba, vos se me va pasando de aúma. ¿Vale? Fica un poquito más ahí, un poquito eso ahí, porque yo puedo caer. Yo voy a sacar la chaqueta, porque esto está aquí. Está peligroso. ¿Vale? Vamos para allá. A ver. Vale. Pon la de 07. No sé cuál es. Creo que es una... La de Prato, Prato, Prato. Vale, vamos para allá. Vale. Esto no lo hacen en su casa. Es muy peligroso. Yo voy a hacer equilibrio sobre la tabla. ¡Ah! Vale. ¡Ah! ¡Ah! Sí, vale. ¡Ah! ¡Ah! Un poquito más allá. ¡Ah! 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 ¡Esta! 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 ¡Muy bien! ¡Dame la otra! ¡Se me cayó esa! ¡Ayúdame! ¡Cayó el show! ¡Esta! ¡Un topegado! ¡Ey! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Woo! ¡Esta me mata!